¿Qué está haciendo Rubén? Estoy revisando el capítulo 4 de mi EP, Nadie Más, en solitario, el capítulo final y nada, estoy muy contento con el resultado y esto es un homenaje a mi tío abuelo, Francisco Picasso que luchó en la guerrilla antifranquista y acabó siendo fusilado en un campo de concentración nazi y luchó porque todos tuviéramos un futuro mejor y por las injusticias Qué interesante lo que nos estás contando Rubén y cómo podemos hacer para ver este videoclip Pues próximamente estará disponible en mis redes sociales y sobre todo en mi canal de YouTube Así que os invito a todos a verlo y espero que os guste y que tenga un poco de difusión para que esta historia como tantas otras pues no quede en el olvido y cree un poco de conciencia social porque cuando no conocemos el pasado estamos condenados a repetirlo